bienvenidos a otro nuevo vídeo de minecraft poquete a la misma descripción me conocen yo soy punto y aparte los invito a suscribirse a mis canales que los encontrarás debajo de la descripción del vídeo al igual que si eres nuevo por el canal no dudes en suscribirte es totalmente gratis una vez que te suscribas actives el de la campanita o si quieres que si youtube no te avisa que aunque hayas activado la campanita revisa mi canal diariamente porque subo vídeo diario de uno a dos vídeos diarios y mis muchachos y muchachas y en esta ocasión no les traigo ni nada ni 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 algo así por el estilo el sino les traigo apocalipsis zombi mis muchachos y muchachas debajo de la descripción del vídeo estará el link correcto donde descargarás un mapa y el mapa tendrá lo que tendría siendo la textura y el lado es un lado mis muchachos y muchachas pero lo traerá directamente el mapa ahora sí vamos a ver este increíble y maravilloso review de este mapa de apocalipsis zombi mis muchachos y muchachas muy bien mis muchachos y muchachas primero vamos a comenzar aquí mis muchachos y muchachas y vamos a ver no es cierto vamos a comenzar en un lugar después tienen que ir corriendo y alrededor van a encontrar estos cofres y prácticamente son municiones y están regados por todo el mapa mis muchachos y muchachas y en esta ocasión me encuentro en el centro de la ciudad de este increíble y maravilloso y épico mapa de apocalipsis zombi mis muchachos y muchachas como estamos viendo por aquí esto sí que mola bastante no sé quién fue no sé tal vez el creador se los deje debajo de la descripción del vídeo porque no sé ahorita no me acuerdo quién lo creo ahora sí vamos a ver este ya vieron en cada cofre van a encontrar tanto cosas buenas como cosas malas y esto va a hacerse porque esto es hecho con el afán de sobrevivir a esta apocalipsis zombi y algunos habrán otros no los monstruos no salen siempre no es que no salgan toda la noche si no es que es por otra cosa mis muchachos muchachos los zombis siempre salen a cualquier hora a ver vamos a ver vamos a exponerle lo que andan haciendo los zombis y hasta un zombi bien mis muchachos al parecer estos zombis son un poco más diferentes que los zombis naturales mis muchachos y muchachas y se deben preguntar es que aparte estos zombis que lo hace diferente a los otros zombis primero en primer lugar pero este zombis está mutado bueno en primer lugar miren mis skin mis muchachos y muchachas este skin es muy diferente no mis muchachos y muchachas a los de los zombis y a los de los comas luego que he traído mis muchachos y muchachas eso es muy diferente así es que estos mods son bastantes amplintos y vamos a ver vamos a probarle con un cerdito esta mis muchachos y muchachas a ver ya he exponido aquí lo que es la especialidad de estos seres nuevos seres es que miren aparte de que son ambos son rápidos o aparecer el zombis es más rápido lo que unir haciendo al al pueblo y no mis muchachos y muchachas miren 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 que rápido es se come a cualquier mod ya cuando no haya ningún otro saben y lo convierten al instante por eso es la apocalipsis zombis ya vieron mis muchachos y muchachas como les había dicho estos mods están hambrientos así así es que si vas por el día también en especial de estos zombies es que en el día son inmortales no aquí quiero decir que no se queman mis muchachos y muchachas bueno aparte también de que viven demasiado aquí vemos a que ya ha convertido a la mayoría o intentan hacer convertir a la mayoría en sí también en ellos mis muchachos y muchachos pero mira como molan bastante estos zombies personalizados mis muchachos y muchachos a ver y ya ya valió esta aldeana se convierte en zombie también todos van a atacar también todos van en grupitos mis muchachos y muchachos así es que si los zombies normales iban veloz ahora imagínense y tener mucho más cuidado con los chiquitos miren como molan estos si cualquier aldeana mis muchachos o cualquier animal a los animales los matan pero a los aldeanos los transforman a ver que otro animal le vamos a poner un caballo lo que vendría siendo atacan a cualquier modo mira aquí tenemos un caballo y viene rápidamente mis muchachos y muchachas y obviamente lo van a convertir en caballo zombie mis muchachos y muchachas así es que tenéis cuidado durante el día mis muchachos y muchachas con estos aldeanos que transforman todo hacia la primera mis muchachos y muchachas y como también no se quiere defender pero no se puede defender mis muchachos y muchachas y como ven al instante cualquier objeto con vida lo transforma al instante mis muchachos y muchachas ya me he imaginado que el trollazo que nos habían movido estos mods o addons mis muchachas hay que ponerle a otros pueblerinos a que atacan cualquier de todo gallina ahí esta una pueblerina hey zombies siren aquí la tienen la mira aquí zombies atacan a la pueblerina ahí van sobres miren mis muchachos y muchachas corre corre no ya no tiene oportunidad ya es más rápido el zombie bien lo han transformado mis muchachos y muchachas por eso este mapa se los voy a dejar de ojo en la descripción del video para que vayan y se lo prueben al igual que si un zombie ataca a un cerdo se convertirá este al instante en un cerdo pegma o un hombre cerdo mis muchachos y muchachas ahora si yo aquí me despido soy punto y aparte no olvides suscribirse en cada video al igual darle like para seguir motivado y seguir subiendo videos día con día mis muchachos y muchachas ya saben si youtube no las avisa revisanse por mi canal que diario subimos videos ya saben que quieren instalar este mapa háganlo y si quieren háganse un tubibar con este addon y muchas muchachas y nos vemos hasta la próxima emisión bye bye magecopters adiós me despido con el caballo zombie bye bye magecopters seguidme en mis redes sociales si quieres seguirme seguidme si no igual ahora si adiós todos los links respectivos debajo de la descripción del video si eres nuevo por el canal te invito a que te suscribas y le des al de la campanita para que actives las notificaciones y no te pierdas ningún video de minecraft pocket edición no te pierdas 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 ¡Gracias!